Con su permiso, señor presidente, en este año y tres meses y estos 12 días de este diciembre, que van de esta legislatura, no había tenido yo el privilegio de subir a esta máxima tribuna. Fecha muy significativa para el pueblo de México, marcada porque los mexicanos, por un lado, estamos de fiesta, pero doblemente marcada y triste porque está próximo a consumarse la traición más ruin y cínica y descarada a nuestra patria y a nuestra Constitución a la cual juramos guardar y respetar. Y lejos de respetarla, se han atropellado los derechos de todos los mexicanos. Aquí se ha hablado miles de veces de honestidad, de transparencia, de lealtad, de rendición de cuentas, de respeto, vil mentira. Y lo peor, incongruencia. Primero, la reforma laboral, que fue una reforma preferente del expresidente de la República, desgraciadamente paisano de su servidor de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa, que dijo que no tenía las manos sucias y que iba a crear millones y millones de empleos, vil mentira. Segundo, la reforma educativa. De igual forma, ya se había aprobado el Instituto Nacional de Evaluación. Los maestros los maestros jamás se negaron a ser evaluados, pero no conforme con lo anterior, en el mes de septiembre pasado, cuando Peña Nieto daba su informe, ese mismo día aquí en Cámara, sin estar en el orden del día, después de las cinco de la tarde, se sometió a votación con acuerdo del PRI del PAN. Y se aprobó la ley del servicio profesional docente. Los maestros del CENTE y de la CENTE no son los culpables de los malos manejos, del enriquecimiento de los líderes corruptos, como el Bester Gordillo y Romero de Champ, que también debería estar acompañándole en la cárcel por corrupto y mencionar una gran lista de líderes corruptos de todos los sindicatos. Dicha reforma, de nuevo atropellando derechos de todo el magisterio, porque no fue una ley del servicio profesional docente, fue una reforma laboral disfrazada. Se han cometido tantos atropellos y reconozco el valor del diputado Javier Filiberto Guevara González, que el día que el diputado Raúl subió a tribuna para ver el tema de los exfrazeros, se abstuvo de votar el diputado Filiberto, porque está consciente del derecho de los exfrazeros y del recurso que tiene un fideicomiso en la Secretaría de Gobernación. Son 38 mil pesos los que están en el hecho fideicomiso y que no se les ha liberado, exfrazeros de más de 80 años, que no se les ha entregado los 38 mil pesos y que el día que se subió ese dictamen y ese punto de acuerdo, estaban apostados aquí afuera del Congreso los señores exfrazeros de más de 80 años y con el frío que hacía en la madrugada ese día. Aún lo recuerdo. Son egresos y son recursos de ellos propios. Es una deuda histórica que tiene el gobierno de México con los exfrazeros, con patriotas que fueron humillados, pero que por necesidad tuvieron que emigrar. Pero ese sueño americano sigue siendo una pesadilla. Se formó un convenio el 23 de julio de 1942, estando como presidente de México Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt. Personas que hoy tienen más de 80 años enfermos y otros ya muertos por la esperanza de que se les dé este recurso. aclarando también, ni siquiera es el 10 por ciento que les corresponde. Hago un exhorto público para que la Secretaría de Gobernación instruya para que el titular del fideicomiso, José Luis Soberanes, libere ese recurso a la mayor brevedad. Hablo de atropellos y siguen siendo atropellos que se han venido cometiendo. Este es el más importante, el de Pemex, es el más importante. Ayer un diputado que tiene cinco gasolinerías en Yucatán, del PRI, no estuvo de acuerdo cuando se dio la prórroga de los 180 días para que las gasolinerías y la profepa ya aplicaran el litro por litro y no sigan robando a todos nuestra gente del pueblo de México. Este es el más importante debate legislativo del que se tiene memoria en la Cámara de Diputados. Desde 1938, sin embargo, frente a este hecho histórico, sus órganos de gobierno, no tomaron la decisión de darle un tratamiento fast track, sin darle turno a las comisiones dictaminadoras y sin contar, por lo tanto, con el dictamen que correspondiente, como lo obliga la norma reglamentaria interna de la Cámara de Diputados. Teniendo como consecuencia directa que se dejara el malo de una mayoría que vota mecánicamente. Presidente, si me permite, presidente, yo sé que están enfadados, pero si quieren ir a descansar, se pueden ir, que nos permitan terminar. Ruego a la Asamblea, escuchemos con orden al orador. Concluya, diputado. La conducción de un falso debate, faltando al verdadero conocimiento de sus graves implicaciones. Los retos que tienen en materia de desarrollo de los hidrocarburos, si no es el tema de hidrocarburos, yo no sé cuál va a ser el tema, que lo venga a instruir el diputado que está interrumpiendo, presidente. Abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climatológico, que se conocen como los principales desafíos y que se enfrenta a nuestra industria energética. Con las propuestas de minuta, de ninguna manera, no se enfrentan con la mínima responsabilidad de éxito. Dado que el paradigma que proponen es totalmente falso, dado que está fundado en un falso discurso, sustentado en un manejo de datos e informaciones deliberadamente manipuladas. Como también es falsa la premura con la que quieren actuar para lanzar al país a las fauces del más salvaje capitalismo que se ha registrado la historia del mundo actual. Y lejos de tomar verdaderas acciones contundentes, con los verdaderos cambios estructurales y un adecuado diseño institucional, sobre todo con respecto al régimen fiscal de Pemex y su autonomía orgánica, a través de una reforma integral que recoja los objetivos que deben estar completados en toda la política energética. Que sea verdaderamente moderna para asegurar con ello toda la cadena productiva. Y así como dice el dictamen del Senado, la seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad y vialidad fiscal. Pero sin lo anterior, lo demás es mera falacia. El país requiere ciertamente de un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético, en su conjunto, sobre todo porque es un modelo corrupto que ha llegado a su límite, porque impide que Pemex responda a las necesidades presentes y a la sociedad mexicana. Y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios, sobre todo oxígenos que podrán en riesgo la soberanía energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de todos los mexicanos, particularmente de los millones que viven en la miseria y en la pobreza extrema. Esta minuta representa la imposición dramática de un cambio cultural en el que se destaca... Permítame, diputado. Pero legisladoras y legisladores, el tiempo del orador no ha concluido. En el momento en el que concluya, le pediremos que termine su intervención. Instruyalo, porque no saben, pues ya tienen un año aquí y tres meses. Tengo el reloj enfrente, diputada. Adelante, diputado. Pero si se quieren ir, se pueden ir. Ya les dijeron que no hablen así, yo no quiero ser respetuoso. Gracias, diputado. Esta minuta representa la imposición dramática de un cambio cultural en el que se destaca como principal componente la idolatría de los privados y se condena con severidad lo público y lo colectivo, la soberanía y la seguridad energética, conceptos claves de nuestra identidad como nación. A confesión, de parte del relevo de prueba con esta reforma, se asume el gran fracaso, no de una visión de Estado, sino que simple y sencillamente no se pudo con la administración por parte de los gobiernos federales, del PAN primeramente y después del PRI, de nuestros recursos energéticos y se perfila la profundidad con la enajenación de petróleo, gas natural y electricidad en un mismo acto. La involución, el regreso al pasado, la historia de nuestro país, ya que con esta contrarreforma regresamos al México de antes de 1938. El mito de que los privados y transnacionales son éticos. Le ruego concluya, diputado, se ha agotado su tiempo. Estoy por terminar, señor presidente. Estoy por terminar. Pero siguen interrumpiendo, no den dan chance a poder terminar. Bueno, ya están acostumbrados a ello. El mito de los privados y transnacionales son éticos, justos y son honestos y que nos van a tratar como merecemos y también a todos los mexicanos. Que las transnacionales vendrán por todo y con todo. Por ello es que proponemos que se mantenga el texto vigente de nuestra Constitución en los artículos 25, 27 y 28 y que hoy más que nunca deben seguir vigentes. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.